estructuras, todas las gentes, todas las organizaciones, todos los grupos políticos del Valle de Chalco, unidos en torno a la candidatura del que va a ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Yo quiero agradecer al señor presidente municipal la gentileza de haber convocado al grupo precisamente político que tiene en el municipio de funcionarios, el grupo político en materia electoral y al señor presidente del partido, el grupo político de seccionales que están aquí reunidos. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Nuestros compañeros de la Secretaría del Trabajo que están aquí y al grupo de maestros que gentilmente se están uniendo aquí en Valle de Chalco a este trabajo, habremos de coordinarnos muy bien y les he pedido a todos mis compañeros que platiquen, que saquen el teléfono, que se conozcan con sus compañeros de sección para que trabajen en forma conjunta. ¿En qué van a trabajar en forma conjunta en este momento? Bueno, es muy sencillo. Nosotros tenemos un plan de trabajo que periódicamente iremos desarrollando e iremos bajando a través de nuestros coordinadores de zona a todos los RZ que son los responsables de zona y que son los responsables precisamente de cada una de las secciones electorales para que vayan trabajándose y vayan cumpliendo. En este momento los buscarán a ustedes el día de hoy, el día de mañana, para que nos acompañen a recorrer todo el territorio de cada sección, para que la conozcan, para que conozcan a la gente, para que ustedes sean el enlace con ellos y que nos permita también introducirnos en el municipio de Valle de Chalco y poder trabajar en forma conjunta. En segundo lugar, habremos de ir haciendo tareas también de apoyo, de entrega de los apoyos que el gobernador del estado da a los vecinos de este lugar. Aquellas despensas, aquellas credenciales, aquellas tarjetas de apoyo a las mujeres trabajadoras, a las mujeres embarazadas, a las gentes de la tercera edad, las despensas de alimentarias, las despensas bicentenario, etcétera. Todos ellos iremos a irlas entregando casa por casa, zona por zona, seccional por seccional, en forma personal y directa por cada uno de ustedes y con las gentes de la Secretaría del Trabajo que son los representantes precisamente del gobierno del estado en este lugar. Yo traje, señor presidente, y si me lo permiten, algunas diapositivas que me permiten también dar a conocer cómo habremos de trabajar y cuál es la situación política que representa y que tiene en este momento el municipio de Valle de Chalco. Si me lo permiten, lo expresaré en la parte de abajo para todos los compañeros y para que sepan cuáles son nuestras tareas, nuestras responsabilidades y nuestra forma de trabajar de aquí en adelante. Si me lo permite, lo voy a expresar por allá abajo. Ustedes me hacen el favor de ver hacia la pantalla. Este es el plano del municipio del Valle de Chalco. Aquí está cómo está en este momento políticamente y electoralmente el municipio. Todo lo rojo que ven ustedes son sus secciones electorales de las que son responsables ya cada uno de ustedes en este momento y cada una de las rojas son las secciones que tiene ganadas el Partido Revolucionario Institucional. Las amarillas, por añadidura, son las que tiene ganado el Partido de la Revolución Democrática y solamente una naranjada que está aquí es la que se ganó en la pasada elección de ayuntamientos precisamente por el Partido Convergencia. De ahí que tengamos una situación en estos términos. El Partido Revolucionario Institucional ganó 97 secciones electorales, el Partido de la Revolución Democrática 17 y Convergencia 1 para hacer un total de 115 secciones electorales con las que cuenta el municipio. Estas 115 secciones electorales se traducen en 365 casillas electorales que se instalan el día de la elección. En la 115 instalamos 365 casillas electorales que será nuestra responsabilidad el estar atendiendo el estar vigilando desde su instalación hasta la entrega de resultados. Pásenla por favor. Estos son compañeros los resultados electorales obtenidos en la última elección. Ustedes pueden ver aquí el Partido Acción Nacional el Partido Nacional obtuvo 5.209 votos para hacer el 4.84 por ciento. El PRI 39.380 para hacer el 36.61 por ciento. El PRD 31.744 para tener el 29.51 por ciento. Y el resto de partidos el 2. Convergencia 15.297 para hacer el 14 por ciento. El PT el 2.29. Nueva Alianza 2.15. PSD 1.21. Etcétera. Esta es la situación electoral que tiene el municipio en este momento. Este es nuestro reto compañeros. Nuestro reto será no ganar. Está ganado el municipio. No ganar. Sino lo que debe ser nuestro reto y nuestro compromiso señores presidentes del partido y presidente municipal y todos ustedes. Nuestro reto es duplicar esta votación. Duplicar esta votación que le permita al partido con todas las alianzas que puedan crearse, con todo el sistema de coaliciones que pudiera integrarse políticamente, poder enfrentar precisamente esta elección en esos términos. Si nosotros trabajamos unidos, si nosotros trabajamos en forma conjunta, si nosotros hacemos la tarea, como decía el presidente municipal, habremos de obtener estos y mejores resultados. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos un trabajo político. Porque actualmente tenemos un trabajo administrativo en el ayuntamiento. porque tenemos una figura que es Enrique Peña Nieto, que puede y que genera precisamente votaciones a su favor. Pero sobre todas las cosas, porque tenemos en Valle de Chalco esta estructura. Estructuras que permiten en forma organizada, en forma sistemática, en forma precisamente electoral, trabajar precisamente para lograr estos resultados. Pásale, por favor. Estas son las secciones electorales en las que nosotros hemos dividido, esto es para efectos del gobierno del Estado. Todas las secciones en verde estarán controladas por la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, que es su servidor, es el presidente. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje estará coordinando todas estas secciones en café. Y nuestros compañeros maestros que gentilmente se han unido precisamente a esta tarea, también como servidores públicos del Estado, estarán precisamente en la sección café con 36 secciones electorales. Esta es una división interna por parte del gobierno del Estado que nos permite también tener un orden y saber quién nos va a hacer el favor de coordinar cada una de estas secciones. Esto representa que la fracción verde la represente precisamente un responsable, la café, perdón, la amarilla y la café pot. Este es para fines internos. Pásale, por favor.